Buenos días mi gente, buenos días desde Palenque Llegué acá desde Ocosingo Y la razón de parar acá es porque tiene un allacimiento, una zona arqueológica a la que quiero llegar hoy Así que acá vamos a tomar un colectivito y de ahí le vamos a pegar de derecho hasta la ruina para mostrársela Y les cuento de mi aventura llegando Ocosingo ayer Ahí nos vemos En el colectivo rápido llegamos hasta la ruina Esto es lo que vamos a pasar a ver Sale 90 pesos por persona, así que voy a pasar a pagar Y vamos a ir a visitar Bueno, de una forma que no puedo entender La entrada para pagar a la ruina está a un kilómetro y medio de la ruina Y la ruta llega hasta la ruina, o sea no entiendo por qué la entrada no está en la ruina Pero nos bajaron del colectivo Y ahora después de pagar Está publicado como 90 pero son 105 Por no sé qué cargos que no tienen mucho sentido Estamos caminando, hace un calor Horrible Humedad tremenda Pero ustedes miren La selva Como es Es realmente Súper frondoso Muchísimo árbol Y Arbustos Y Enredaderas Y cosas por el estilo Este Imagínense Caminando Estos lugares O andando a caballo En realidad Estos lugares En machete Y Abriéndose paso Para llegar hasta estos lugares Este Los españoles Cuando llegan La verdad es para morir Pero bueno Y nosotros estamos Ropita Liviana Y demás Pero la humedad que hace Es tremenda Hemos hecho Yo he hecho la mitad del Recorrido aparentemente Hay que dar la otra mitad La verdad tendría que haber venido en la moto Deja de joder con esto Pero bueno Se aprende Se aprende Se aprende Hay que averiguar mejor las cosas Espero que cuando lleguemos Nos den tiempo Para Para verlo Porque cierran temprano Cuatro y media Hay que irse Así que Es medio tarde ya Vamos a tratar de llegar Y poder mirar un poco Bueno Llegué La entrada por supuesto Es un Un mercado Y te venden Te venden guías Y Igual Típico Pero acá vamos entrando Buenas Buenas ¿Cómo no? Creo que está mojada Ok Allá van a presentar Los boletos blancos Con mi compañera Bueno Barbar Gracias Ahorita tarde Hay que chequear Los Los brazaletes Y los boletos Ahí uno sabe Bueno Estamos en el complejo Vamos a haber de llegar Hasta Hasta la ruina A ver si podemos ver Alguna Ante que encierra Este Lugar es uno Uno de los lugares Más altos En cuanto a la construcción La construcción Es la más alta De todas No tienen No tienen Un Un encartelito Nada Bueno Esto es lo que voy a decir De este lugar Está muy bonito Pero Para una persona Que viene De afuera No tiene ningún tipo De explicación La razón por la cual No tiene ningún tipo De explicación Es porque Esta gente quiere Obligarte a comprar El servicio De guía Lo cual me parece Muy mal Porque me cobraron Más de 100 pesos Para entrar Así que mínimo Esperaría Algún tipo De explicación Enfrente De la De los edificios Otra cosa Que voy a criticar Es que Últimamente Cada lugar Que sea oficial O comunal De este tipo Que encuentran No se permite El uso De drones Que para mí Realmente No tiene ningún tipo De De razón Este No se entiende Por qué Porque Tampoco uno puede ver Allá arriba No se puede subir O sea que Al final No entiendo Y no es que Le estén vendiendo A uno el video Ni nada Porque uno Se entendería De esa manera Pero no Simplemente Se les ocurrió Que Grabar desde el aire No se puede Voy a agregar También De que no hay Ningún tipo De guía En cuanto a Cómo visitar Esto O sea Cómo hace uno Para visitar Todo En un sentido Organizado No hay No hay un camino Definido O que uno Pueda decir Bueno No te dan un mapa De los edificios O sea que uno No sabe si vio todo Este Lamentablemente Desde el punto de vista El punto de vista De atención al cliente Y atención al turista Deja mucho que desear El punto de vista De arqueológico El punto de vista De que le interesa La historia Se los recomiendo Que vengan Este es un lugar Que está Muy bien conservado Y bueno Está accesible No está metido Muy en el centro De la selva Así que se puede venir ¡Gracias! 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 Bueno Subí todas las escaleras Hasta Este templo o lo que creo que es un templo y desde acá se pueden ver los otros edificios la hora del día no permite bueno y eso es la zona arqueológica de Palenque vamos volviendo al centro bueno estoy de vuelta en el centro me acabo de enterar que Palenque es pueblo mágico desde la plaza central aunque llegué esta mañana estuve almorzando acá enfrente y acabo de pasar por el centro está bastante activo para hacer un domingo allá está la iglesia típica plaza ahí está aquel el gobierno bueno cálculo no tengo idea bueno este hasta acá vamos a llegar hoy estoy cansadísimo fue un día muy largo para llegar hasta acá y la caminada por la ruina larga también sobre todo llegar a la ruina este así que si les ha gustado el video no se olviden de suscribirse pónganme un me gusta lo comparten me hacen comentarios este y ahí nos vemos la semana que viene che mi Gracias por ver el video.